Felicidades papá, que tu niña se ve bien padre Pero bueno, la vida no es perfecta No me dio licencia pa' verte como yo quisiera Tres días no son suficientes Me haces falta siempre Y si nos escondemos del tiempo Para que tú no crezcas y yo no me haga viejo Aunque se pase lento, muy lento No quisiera soltarte aunque sea parte del juego Lo que me sumas no lo entiende el resto Sea poquito o sea mucho es tuyo lo que tengo Y tú ni te das cuenta que eres mi maestra Tu sonrisa es en la carga más ligera Pero bueno, la vida no es perfecta No me dio licencia pa' verte como yo quisiera Tres días no son suficientes Me haces falta siempre Y si nos escondemos del tiempo Para que tú no crezcas y yo no me haga viejo Aunque se pase lento, muy lento No quisiera soltarte aunque sea parte del juego Y si nos escondemos del tiempo Para que tú no crezcas y yo no me haga viejo Aunque se pase lento, muy lento Aunque se pase lento No quisiera soltarte aunque sea parte del juego Y si nos escondemos del tiempo Aunque sea parte del juego Y si nos escondemos del tiempo El juego Muy lento No nos escondemos El tiempo Para que yo no crezca Y tú no te hagas mejor